Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres O al pan no sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder Alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Ay, amor, ya no me quieras tanto 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 Gracias.